Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal, este canal Este vídeo es informativo del directo que haremos mañana sábado 16 de enero de 2021 a las 23 horas hora de aquí de España ¿Qué haremos en el especial, en el directo este? Haremos el especial de la final del mundialito, gente En donde repasaremos cómo fue el tema de la final, cómo fueron los votos, en el que tendremos vídeos de cada uno de los dos ganadores Bueno, de los dos finalistas que para mí terminaron siendo dos ganadores Y tendremos también algo que me imagino que estarán esperando desde el día que lo informé Que es el gran sorteo, gente He hablado con mi amigo Dimash, he hablado con mi amigo Aldo el Aldiano Y me han enviado algo de ellos para que yo sortee aquí en el canal, gente Así que a ver si tienen suerte, salen elegidos y cumplen los requisitos para participar en el sorteo, gente Para poder ser el ganador o la ganadora Es cortito el vídeo, vuelvo a repetir Sábado 16 de Enero, 23 horas hora de España Directo, especial, final del mundialito, gente Tendremos muchas cosas del mundialito, tendremos muchas cosas que no tienen que ver con el mundialito Y tendremos ese gran sorteo final del mundialito, gente Así que los espero a todos, las espero a todas Estaremos juntos, pasaremos un buen rato como siempre en los directos Y espero que no falle nadie, gente Espero que no falle nadie, porque vuelvo a repetir Nos lo vamos a pasar, fenomenal Sin más, les dejaré en la descripción Algunos horarios de algunos países Con la diferencia horaria del horario que será en cada país Y nada más, gente Y es lo único que me queda decir Que los espero a todos y a todas Para que estén aquí y participen en el sorteo Y veamos quién es el ganador o la ganadora De lo que nos envía nuestro amigo Dimash O lo que nos envía nuestro amigo Aldo, gente Así que nada más, nos despedimos Nos vemos mañana en el directo Un saludo grande a todos Y muchas gracias por estar ahí